¡Qué bebé! ¡Regañarle! Se está abriendo el puente Pues eso, que si queréis saber la historia de esta en casa Gracias a mí, mi nombre Este edificio, que es una antigua biblioteca ¡No! ¿Qué pasa, Pau? Y bueno, hemos estado bien Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo 17 de febrero Y aquí estamos todos y vamos a desayunar En un sitio que a mí me encanta, se llama Mr. West Y ponen unas tostadas increíbles Acabamos de pedir porque hay bastante gente Y aquí Kike ha conseguido mesa Gracias a mí Y nada, vamos a comer, que tengo mucha hambre Son las 11 de la mañana ya Después de ese rico desayuno Hemos cruzado a la otra parte del lado Vamos a ver, espérate, estoy mirando porque pasan coches Vamos a ver las casas de flotantes que os enseñé una vez Que os cuenten toda la historia de ellas Se las vamos a enseñar Y aquí está Kike haciendo mi burla Hay que ver, ¿eh? ¡Dejañarle! Tengo que aprender Tienes a aprender, no me acuerdo de la historia Eso eran casas que al principio eran de pescadores Y gente que se dedicaba como al mar Se revalorizaron, en fin Si queréis más información, eso Ir a los vídeos de Seattle Porque ahí lo cuento todo perfectamente ¿Qué es eso? ¡Qué guapo! Se ha encontrado una navaja, mira Pues eso, que si queréis saber la historia de estas casas Que vayáis a esos vídeos No porque yo quiera que veáis esos vídeos Sino porque es que no me acuerdo Y vamos con un poco de prisa Como para ahora yo ponerme a buscar toda la información Contarla y todo Pero mirad Los que sí visteis esos vídeos Os acordaréis de esta casa pintada entera de Estados Unidos Mirad, tienen los buzones aquí Justo ahí está la carretera Vienes por aquí Los buzones Y aquí ya que te pone que es propiedad privada Entras como a un pasillito que ya está flotante Y ahí están las casas Mirad, tienen ahí las canoas Terrastitas arriba Y ahí está la ¡Gracias! 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 ¡Ja,geleles! ¡Ya, ya, ya! ¡No! Ya hemos llegado al gaspark este Que tiene vistas a la ciudad donde vinimos Que le dimos el primer paseo a Gigi Que divertido, tío, habíamos visto la zona esa de niños Habíamos visto siempre de lejos, nunca habíamos entrado Hay como un mercedor así, no sé Me ha encantado, me ha recordado cuando era pequeña La hemos montado casi todo El caso es que nada, ya estamos andando aquí para ver las vistas Nosotros siempre las hemos visto Desde detrás de esto hay como una montañita Y ahora estamos bajando a la orilla Y se está súper a gusto, la verdad Aunque está súper nublado y hace un poco de frío No hace tanto frío como ayer, así que se está a gusto en la calle Y nada, pues eso ¡Suscríbete! 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 a aparcar el coche se ve que aquí hay un mercadillo de no se pone food y market makers finders and foodies y que es de como de comercios pequeños hay que montarse el coche qué pasa paul como 10 dólares si yo creo que es por esto no es por el mercadillo pues nada estamos de nuevo en el coche mirad un hombre ahí tocando la guitarra y tiene aquí una cuerda con un cartelito que pone como que des dinero o que apoyes la música tímida en plan como que él es tímido ahora que me veis así como medio que me está dando el sol por este lado es que son ya las cuatro y media bueno las cinco menos poco y a las cinco y media es el atardecer aquí está aquí que sigue todo el día él haciendo el panor y no lo deis a ver porque está el sol delante pero eso que hemos venido a un bar al único así super rando en elegirlo porque al único que tenía terraza para poder estar con ella y que está aquí entre el abrigo de pau y no queremos hacerle mucho despertarla mucho para que esté durmiendo mientras nosotros comemos el caso es que el bar está dentro de este edificio que es una antigua biblioteca supe no sé cómo súper especial pero la verdad es que dentro se ve todo un poco en plan oscuro no sé no está muy chulo no se lo han currado mucho por dentro pero bueno el patio está medio bien bueno el patio realmente también es un poco en plan así como de excursión tampoco está muy currado podría estar el sitio más mono pero no sé qué bien canto que hayamos pasado y la entrada y todo es de una antigua librería lo que enseñamos estamos en nuestro camino para ver el nada de ser y así está yendo y justo se está abriendo el puente no retrasa más y otra vez no hemos bajado el coche hemos venido al que ripar que este el que hemos estado antes porque íbamos a ir a discovery park que es un parque al que nosotros podíamos nunca hemos conseguido y porque siempre que vamos se nos hace de noche en plan no nos da tiempo a llegar para ver el atardecer y hoy nos ha pasado lo mismo total que hemos venido aquí a ver el atardecer que justo el atardecer se pone por el otro lado o sea que técnicamente no lo vamos a ver pero sí que vamos a ver cómo la ciudad se oscurece porque se ve pues eso del skyline todos los edificios y mira os lo voy a enseñar porque bastante bonito por ahí se está poniendo el sol y aquí está la ciudad han pasado tantas horas que son las 12 de la noche hemos llegado a casa bueno llegamos a casa y me puse a editar para mañana aquí sigue y que en su plan de de esto que yo llegué a casa me puse a terminar el blog para mañana y ellos se fueron a un sitio a jugar al billar y no sé qué yo eso me quedé con youtube y luego volvieron yo he preparado la cena y es que hemos cenado ya y todo lo único que vamos a hacer ahora es tomar cheesecake en honor a quique que es mister cheesecake lo invitas a tu casa y siempre llevará cheesecake vas a su casa y siempre de poste habrá cheesecake y hoy ayer le dije mañana cuando tenemos en casa tenemos que comer cheesecake o en algún momento del fin de que comer cheesecake y hoy cuando iban para el este sitio del billar han ido al súper han comprado algunas cosillas y han comprado cheesecake así que eso vamos a comer el cheesecake y a dormir que mañana dylan y chelsea el avión despega a las siete y media de la mañana ahora de nuevo es el mismo día o sea realmente esto si me estás viendo a las 10 y algo de la mañana esto ha pasado a las 9 menos 20 de la mañana porque acabo de llegar de pasear allí que ahora la estoy sacando justo 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 cuando me levanto y aprovecho ya y yo voy a correr y nada me estoy terminando de preparar el desayuno porque literal tengo que meter esto en el vídeo y expulsarlo y subirlo a youtube estaba haciendo un poco de mermelada para estar súper tostado por favor mira como un pan de semillas mira pues buf y le he puesto crema de almendras y esa mermelada que literal la acabo de hacer yo fruto rojo al micro que eso que estoy cerrando el blog porque no es que aquel día me olvidase sino porque era consciente de que había grabado muy poco y digo bueno lo mezclo con mañana y la realidad de la vida es que lo había editado para hacer dos vídeos pero ayer decidí ayer antes de ayer decidí que iba a subir dos vídeos de más cortos dos vídeos cada uno de 10 minutos porque si no iba a haber solo un vídeo esta semana porque estoy haciendo otro tipo de vídeos que me habéis pedido por instagram ahora mismo estoy terminando de editar el de los zumos que por cierto no sé me tiene muy nerviosa subir ese vídeo bueno el de cómo cambiar mi alimentación no sé cuántas veces lo he grabado ya pero me da como mucho respeto estos vídeos estos temas son muy polémicos y no sé y luego también otro que tengo a medio hacer es el hall y luego me habéis pedido rutinas de noche rutinas de mañana así que dejad en los comentarios si estáis interesados en esos vídeos porque todos estos vídeos me llevan mucha más edición gusta lo que pasa yo no estoy acostumbrada y eso y en términos de edición pues llevan más tiempo por eso estoy un poco agobiada y porque también me estoy preparando unos cursos que me quiero sacar y pues no me da la vida el caso no me enrollo más que espero que os haya gustado este vídeo que me perdonéis por ser cortillo pero que espero que os guste tener mejor dos vídeos a la semana que sólo uno y que si os ha gustado le deis a like no puedo hacer así y no puedo hacer el dedito para arriba porque en la otra mano tengo la cámara así que si os ha gustado le deis a like que os suscribáis al canal si no estáis suscritos que cada vez somos más y estoy súper 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 contenta y ya está que como siempre que me dejéis comentarios y que yo os mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente adiós